Muy contento con los trabajos que están haciendo en la galera, hoy se empieza ya a formar el túnel definitivamente. Estamos colocando la subestructura de la loza superior o para ponerlo en términos fáciles, parte del techo del túnel de la galera. Es por eso que estamos cerrando uno de los dos carriles de ingreso a Cartago para poder colocar una gran grúa que necesitamos para que ponga estas doble T o estas grandes vigas que forman el techo propio del túnel. Con esto cerrando un carril al ingreso a la Florencio del Castillo, uno de los dos carriles que de por sí ya habíamos construido en parte de este proyecto y esperamos que en 48 horas ya haber colocado todas estas vigas y estar habilitando nuevamente el paso, siguiendo con ello el hecho y el objetivo de terminar el túnel de la galera en tiempo o antes. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.